Cristian Nodal fue captado en los juzgados, el intérprete de botella tras botella Cristian Nodal fue visto al ingresar al juzgado sexto del distrito de la Ciudad de México, siendo resguardado por su equipo de seguridad. Es importante decir que aún se encuentra en conflictos legales con su exisquera, por lo que acudió a ratificar una firma. Al parecer Nodal presentará todos los recursos para ganar este pleito de intereses comerciales. Cabe mencionar que fue en noviembre pasado cuando logró suspender un veto que había interpuesto Universal en su contra, el cual impedía sus presentaciones. Los fans esperan que esto se resuelva a favor del cantautor.